Con las palabras de bienvenida del gerente de la Mutual de Melipilla, Hugo Miller, se dio inicio a la décima versión del seminario de prevención que organiza la Mutual de Melipilla, que convoca a más de 120 empresas de diversas actividades económicas, con el propósito de compartir los diferentes avances y experiencias empresariales correspondientes al tema de prevención de riesgos. Este es el décimo encuentro del comité peritario de la agencia Melipilla de Mutual de Seguridad, de empresas de adherentes. Estamos invitando a empresas desde la comuna de Padre Hurtado hasta San Antonio, de las tres provincias. Consiste, por décima vez, por décimo año consecutivo, en que nos estamos reuniendo comités peritarios para intercambiar experiencias, para poder expresar cómo trabajamos cada uno y poder ir mejorando cada día más en la actividad que legalmente le corresponde a estas entidades. Este seminario ha dado grandes avances a la perfección de las principales temáticas de prevención de riesgos que permiten a las empresas cumplir con los requerimientos establecidos por la ley. Mira, yo te puedo contar con algún grado de orgullo de que somos, yo creo, una de las empresas más antiguas que tiene Mutual de Seguridad. Hemos participado de todas las actividades que hemos tenido, hemos sido partícipes de todos los encuentros del comité peritario y la verdad es que ha sido una experiencia súper enriquecedora el tener contacto con otras agrupaciones, con otras empresas, con los comités peritarios y otros. Es una actividad sumamente interesante y que naturalmente a todos los que participamos nos deja algo de retroalimentación producto de las otras empresas. El seminario se realiza una vez al año, evento que permite entregar un mejor servicio en seguridad y atención a la ciudadanía.